Va a cantar Va a cantar Volver a empezar De Alejandro Lerner Tranquilo, ponete cómodo Cuando estés cómodo me decís ¿Estás cómodo? Toca el piano, a ver, por favor Toca las teclas Bien, perfecto, muy bien Pasado, chica, está Oscar Mediavisa Oscar y Alejandro son Muy celosos con ese tema Y me parece genial Te están corrigiendo los mejores Va a cantar, Volver a empezar De Alejandro Lerner Con su propio teclado Canta David Arganiarás, canta al país Música Dale ¡Vamos, Ángel! Música ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y qué albedar a volar? Cuando quiera un beso de tal Volver a empezar Ya no termina el juego Volver a empezar Que no se empague el juego Que da mucho por andar Y que mañana se uniga el nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar 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 No, me voy a... Es... Es maravilloso estar en el interior del país Al oído me susurró Con una timidez, está acá Hay muchos que se agarran el micrófono Y se atreven de una manera Con un desparpajo que a veces es ¿Por qué? Y otras veces al oído es Yo toda mi vida soñé con verlo a Lerner Ni siquiera me pidió quiero cantar, nada Con verlo a Lerner Acá chiquitito en el oído Vení, dale, dale, dale Vení, dale Alejandro Lerner El hombre que tiene la sangre santiagueña La chacarera Pedile la chacarera Que escribió para Santiago Hagan ustedes lo que quieran Nos cantamos juntos ¿Ustedes van a ser de pianista al participante? Yo lo que vi es que tenías un poco de cuiki Cuiki es una palabra que se usaba Cuando llegaron las invasiones inglesas Las invasiones inglesas Pero vamos a divertirnos Ya cantaste Ahora nos vamos a divertir Sí, Oscar Un segundo Oscar No, solo quería decir Alejandro La altura del piano no te favorece Te digo una cosa La altura es por dentro Todo es por dentro Le digo una cosa Así como Valeria, Patricia Y Alejandro Se ponen en este lugar Quiere decir que los cegos los tienen totalmente A donde los tienen que tener Se ponen a la par del participante Se ponen en el costado del escenario Cantan desde la silla Sin probar sonido Sin nada Eso es Grandeza pura Y nos tenemos en Soñando por Cantar Aplausos para el jurado de Soñando por Cantar Para, para Abre esa palma Que pasa que no se escucha Va Ahora sí, dale Que se viene Pasada vida y el tiempo No sé qué de qué Teléfono 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 Como recién Que estuvo buenísimo Apaga todo El silencio y el frío Teléfono Con la soledad Apaga todo Salina Qué lugar anidaré Mis sueños Nuevos Qué bueno Y quién me dará Un amor Qué bueno Cuando quiera Desperta Volver a empezar Como termina el vuelo Volver a empezar Que no se pague el vuelo Queda mucho por andarte Que mañana será un día Luego Va Por el sol ¿Cómo dice? Volver a empezar ¡Arriba! Abre esa palma Se fueron los aplazos Y algunos recuerdos Echo de la gloria El vuelo en un plan ¡Ah! Saque todo para afuera Seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios Que nunca ha estado ¿Para qué? Para volver a empezar Volver a empezar ¡Dos! Como termina el vuelo Volver a empezar Que no se apague el vuelo Que da mucho por andar Y que mañana será un día Luego Vuelve a empezar Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar 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 ¡Gran momento de la televisión argentina! Un participante santiagueño cumple su sueño, ese es Lerner. ¡Gran momento de la televisión! ¡Gran momento de la televisión argentina!